Mi nombre es Wender Ozuna, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Me encuentro en NIRW Informativa, donde estoy realizando mis prácticas profesionales de televisión. Gracias a la profesora Evelyn, hoy me encuentro aprendiendo de todo el mundo de la televisión. Gracias al director de esta planta televisiva digital por permitirme realizar mis prácticas profesionales dentro de sus estudios, dentro de todo el maravilloso mundo de la televisión. NIRW Informativa es un medio de comunicación ubicado en el municipio NIRWA del estado Yaracuy, en Venezuela, donde tendré la oportunidad de conocer cómo es el ámbito de edición, cómo llevar a cabo una noticia frente a cámaras, cómo tener esa conexión con los entrevistados. Gracias a NIRWA Informativa, los pueden ubicar en arroba NIRWA Informativa.